¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Soy RRIVENGEKILLER y estamos de nuevo en Pokémon Scarlett Johansson y Violet Myers para jugar un combatardo monotype. Vamos a estar jugando de hecho los 18 tipos existentes, ya hemos jugado dos, ha sido el monotype de tipo hielo y el monotype de tipo bicho que podéis ver por el canal. En esta ocasión me he decantado por el monotype de tipo lucha, como bien estáis viendo, porque la verdad es que lo considero bastante poderoso, lo veo extremadamente poderoso. Claro, que una cosa es que lo vea poderoso y otra muy distinta es que efectivamente vaya a ser poderoso, al menos en mis manos. Me ha tocado contra el bueno de Matt y como veis su equipo también es bastante competitivo, tiene a Glimora, tiene a Grimesnardo, dos Pokémon Support que lo pueden hacer fantásticamente fenomenal. Y luego qué decir de los clásicos, está Drogapul, está Cinderace, está Mimicona y luego bueno, porque sí, porque puede meterlo y ahí está. Tiene a Chorizar, que tampoco es que sea la gran cosa, lógicamente sin Dynamax, sin Gigamax, Chorizar pierde bastante efectividad, pero igualmente es un Pokémon que tiene 328 de velocidad, exactamente igual que mis huevos gordos. No me refiero a lo que tengo aquí en el calzoncillo, sino a mi Taurospaldeano y siempre te puede generar bastantes problemas, aún por encima pertenece a la Academia Naranja, pues sabes qué, te la voy a pelar y me la voy a comer. Pero evidentemente me refiero a la fruta, vamos a entrar con Ferro Paladín a la taza, tenemos a nuestro Darwin Núñez, súper todopoderoso Shiny. Y si acabo de comenzar con este Pokémon Ardo, es precisamente porque intuía que él iba a comenzar con Glearándano, porque todo Dios comienza con este Pokémon. Así que lo lógico es que él se vaya a pensar que sea atacante físico, al final voy a comprobar que este Pokémon por la parte atacante especial va exactamente igual de bien, porque me habéis comentado que hay muy buenos defensivos físicos y es completamente cierto, así que ahí está, Psicocarga va a actuar sobre la defensa física y lo dejamos... ¿Qué? Espera, 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 espera. Alto y rebobina. Eh, se ha quedado uno de vida, pero no ha saltado la banda aguante, ¿verdad? O sea, escúchame, la banda aguante no ha saltado, ¿verdad? O sea, aguante el que me quiero dar yo a mí mismo, o sea, me cago en mi vida. ¡Otra vez a uno! ¡Otra vez a uno el cabrón! Oye, que lo mismo tenía la banda aguante y se ha quedado dos de vida, no lo sé, pero acabo de quedarme loquísimo. Tiene barrera espinosa, ¿pero para qué? ¿Pero con qué quieres que me pinche? Pero mira, pero si está duro el ferropaladín a la taza el cabrón, es que es un chocolate ya con costra incluso, o sea, escúchame, que no me voy a poder dañar contigo. Así que nada, vamos a seguir presionando, de hecho somos Specs, somos gafas erección, así que eso quieras que no, siempre va a hacer que el daño sea bastante, bastante mayor. Gliarandano se va para su casa, me ha colado rocas, pero como siempre, es un Pokémon que es muy bueno, efectivamente es muy bueno, pero considero que la gente no lo está utilizando bien. Es extremadamente fácil de leer que vas a comenzar con ese bicho. Entonces, lo que haces es sacar un atacante especial, se la lías y luego si el equipo está un poquito bien conformado, vas a tener con qué quitar dichas rocas. Y efectivamente, tengo giro rápido mi colmilargo, así que voy a poder sacar las rocas perfectamente. Yo, como usaría ese Pokémon Ardo, sería de otra manera muy, pero que muy distinta. Pero bueno, el caso es que entra Mimicona, efectivamente estamos hablando de un Pokémon de tipo Hada, estamos hablando de un Pokémon de tipo Fantasma y no podemos hacer el giro rápido por motivos lógicos. Ay, 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 que ahora sí que la cosa se me complica un cachito. Le voy a seguir presionando para sacarle el disfraz. Sé que la puedo liar, sé que probablemente la esté cagando bastante, porque me va a meter un Karantoñasu que me va a picar, me va a picar y mucho. Pero algo tenemos que hacer ahora, así que ahí está. ¡Karantoñasu, pues donde las dan, las toman! Me deja 5 de vida, pero me deja completamente vivito y coleando. Cuidado a Darwin, que todavía tiene mucho que decir. De hecho, estoy por retirarlo y jugármela, ¿eh? Porque ahora vamos a ver a quién puedo colarle yo, pero... Uf, es que no soy más rápido que Droga Pool, no soy más rápido que Cinderace. Vas a morir, campeón, vas a morir. No puedo hacer otra cosa, chicos. Tengo que sacrificar a mi Pokémon Ardo, me va a hacer el Sombra Bill. Evidentemente me tiene que hacer el Sombra Bill, pero yo tampoco puedo hacer otra cosa muy distinta, así que me la chupo. Evidentemente me refiero a la Sombra, me refiero a esa mano que tiene el Mimicona. Y tengo que achantar y tragar. Es que no puedo hacer más, no puedo hacer más. Así que nada, tenemos al Chupacharcos, que es defensivo especial. Ojo a esto, ¿eh? Tenemos aquí a Huevos Gordos, que también nos puede funcionar más o menos. No tenemos nada con que golpearle muy, muy fuerte. Venga, vamos allá, vamos a meterle a los Huevos Gordos. Ya que no podemos de momento retirar las rocas. Y ahora que lo pienso, se va a complicar bastante porque está a Droga Pool, así que... Cuidado, porque al final lo mismo es seguir la Aranda, no me la acaba de ligar. O sea, cada vez lo veo más y más complicado. Podemos utilizar el Furia Taurina perfectamente. Ya sabéis que es un movimiento característico de Tauros Paldeano, o de Tauros, que simplemente va a cambiar el tipo al tipo que tenga ese Tauros. En esta ocasión soy de tipo agua. Me como otro cara, Antoña. Madre mía, Mimikyu. Madre mía, el Pokémon que countea mi Typing. Pues, ¿sabes qué? Que soy más rápido que voy a por ti con Aquayet. No le voy a dejar hacer el Sombra, Bill. Así que, Mimikona, pa' tu casa, compañero. Pa' tu casa, hombre. Pa' tu casa. Pa' tu casa. Mira qué pedazo de culo que tiene Tauros Paldea. Así que... Dios, tiene un culo que es como... Rie tú de Shasa, joder. Pues nada, va a entrar Grimesnardo. Bueno, pues Grimesnardo no me gusta. La verdad es que no me gusta nada Grimesnardo. No me gustas, Grimesnardo. No me gustas, te lo prometo, tío. Pues nada, voy a meterle a Shinosuke. Vamos a ir con nuestra pedazo de trompa, con el colmilargo, porque ahora sí voy a intentarlo. Otra cosa es conseguirlo, pero voy a intentar quitar las rocas, a ver si no me lee. Y con suerte no me mete a droga. Pulvan por encima con el choque de la verdad, con el choque anímico, tío. No, cabrón, no. No, cabrón, no. Madre mía, me está reventando. Es que me acabo de dar cuenta que tiene dos Pokémon de tipo hada, tío. Tío, por encima de Grimesnardo, también con el choque anímico, que muchas veces no se lleva ni con choque anímico, joder. Me cago en mi vida, loco, me cago en mi vida, tío. Va con el pantayuki de luz. Pues bueno, pues ya estaría. A ver, no me va a beneficiar, evidentemente. Pero escúchame, ¿cómo que pantalla de luz? Si soy obviamente atacante especial, pero... ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Me encanta esta gente. O sea, a ver, si estáis utilizando a Grimesnardo, escúchame. Y tienes a Colmilargo delante, que Colmilargo creo que sabes de sobra. Aunque sea un juego nuevo, aunque sea un Pokémon relativamente nuevo y tal. Sabes de sobra que Colmilargo te va a atacar por la parte... Es que lo sabes, coño, lo sabes. No me cueles a un pantayuki de luz. A no ser que no tenga otra cosa. Claro, que también podría llegar a suceder. Ahí está. Va con el choque anímico. Me deja 125. Y me vuelve a disminuir el ataque especial. Pues... Pues no sé qué hacer aquí, eh. No sé qué hacer aquí, porque me la está liando. Por cierto, el desarme ha hecho algo. O sea, le ha quitado... Le ha quitado objeto a este caballero, porque... No me he fijado, la verdad, eh. Eso sí que podía ser un verdadero problemita, pero en fin. Vamos a ir con la remetida. ¡Vamos a remeter contra Grimesnardo! ¡Mira qué pedazo de piña! Y evidentemente me voy para mi casa. Pero la piña la va a chupar. O sea, eso... La piñita que le ha caído del pino ha sido increíble. Así que bajo la sombra del pino le ha caído la piña. Se queda uno de vida. Bueno, a ver. Se queda un toque. Y a partir de aquí podemos reventarlo como queramos. De hecho, tenemos a nuestros huevos... Tenemos a nuestros huevos gordos. Y nada, a partir de ahí yo creo que podemos darle duro contra el muro. De hecho, tenemos a Caranardo. Mira, vamos a entrar con nuestro Caranardo. Está el culito sensual, que más bien es de King Gambit. Pero bueno, los huevos gordos también tienen un pedazo... De culazo. Y luego tenemos a Caranardo para darlo también absolutamente todo. Faltaría más. Así que... Ultra truñiño contra Grimesnal. También era bastante predecible, bastante obvio, bastante claro. Aquí vamos a utilizar el ultra truño. Pero mi rival no ha cambiado. No me ha metido a Drogapool podiendo tener un turno gratuito. Que también, a ver. También es un riesgo. Quiero decir, te la juegas, te sale mal. Y la liamos bastante parda. Pero en fin. Entra Chorizar. Va a Chorizar al campo de batalla. O sea, soy gilipollas. Me acabo de dar cuenta que no colé las rocas. Me acabo de dar cuenta que no colé las rocas. O sea, se me va tanto la olla en la narración. Es que se me acaba de ir la olla por completo. O sea, acabo de ver a entrar a Chorizar y digo, soy gilipollas. Así de claro. O sea, que no tiene sentido ninguno, tío. No sé si colarle a huevos gordos o no. Porque la podemos estar liando bastantito, güey, boludo. Y... Dios santo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo, tío? Vaya liada de batalla. Decía yo que este monotide se veía poderoso. Pero es que lo estoy utilizando como la mierda. Perdón, chicos. Perdón. Lo estoy jugando como el nardo. Va con lanza, vergas. Me deja. No me quemes. No me quemes. No me quemo. Pantalla de lupa a tu casa. Pantalla de luz para tu casa. Y evidentemente no me la voy ni a jugar. O sea, yo hago a Aquajet. No me la juego porque tenemos exactamente la misma velocidad. 328 para Chorizar. 328 para mi pedazo de culo. Pero claro. Estoy casi convencido que se va a adelantar. Incluso puede llegar a retirar a Chorizar. Vete todos a ver si está encerrado o no. Algo quedaría igual. Estoy a 8 de vida. Lo va a dejar. A Aquajet contra Chorizar. Lo acabo de reventar, la verdad. A Aquajet contra Chorizar. Se queda a un 25% de la vida. Así que me lo podré cargar con prácticamente cualquier Pokémon que tenga detrás. Y el seleccionado va a ser mi jirafa fake. Y no me refiero en ningún caso a Courtois. ¿Vale? Courtois ya bastante tiene con salvar los goles al Madrid. Que prácticamente le generan como 757 ocasiones por partido. Pero en fin. Tenemos el hidro ariete. Eso es cierto. Y a ver. Yo el combate no lo veo mal del todo. Tenemos hidro ariete. Él también tiene a Cinderace. Así que el hidro ariete entra como picha al culo. Entra como cuello de... Como cuello del Flamín. Pues a donde tú quieras meterlo da igual. Ahí está. Venga, hidro ariete. Vamos a asustarlo un poco. Vamos a decirle. Escúchame, sácame a Droga Pool. Que Droga Pool entre a la Chorny. Y además, todavía tenemos algo muy importante. Que es la banda aguante. Que también rima con importante. Tenemos la banda aguante en nuestro queridísimo, en nuestro amadísimo Brelun. Y es ahí donde yo tengo que hacer las cosas más interesantes. Porque si no la podemos liar. Entonces, sí. Nuestro queridísimo y amadísimo Chupacharcos es defensivo especial. Pero lo tenemos con porculencia para que aguante un poquito por todos lados. Ahora bien, creo que eso es bastante utópico. Dudo mucho que vaya a aguantar. Pues cuidado, eh. Espérate. Espérate. Porque... Uy, 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 uy. Que se... Uy, que se la liamos, chicos. Espérate que el Chupacharcos tiene mucho que decir de momento. Tiene mucho que decir mi Chupacharcos. Que se la va a querer liar. Pues ojo que barro con él, eh. Cuidado que voy a pasar aquí la escoba final. Es cierto que quedan dos Pokémon. Pero pedazo de dos Pokémon. Que soy de tipo bicho contra cindres. De tipo fuego me la lía. Y también el Drogapult. Que ya sabéis que ataca súper mucho y bien. Así que va a teracristalizar a su Drogapult. Y veremos qué va a hacer. Porque yo pensé que estaba encerrado en el Golpe Fantasma. Es probable que también pueda seguir encerrado en el Golpe Fantasma. Pero a teracristalizado al tipo Dragón. Así que carga Dragón y Latina. Solo jodería que me retroceda. Me cago en mi vida. No, para, 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 para. Para, cuidado, 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 cuidado. Por culencia, menos mal. Atina el Carga Dragón. Evidentemente es un Carga Dragón que en ningún caso me hubiera hecho dos hit que yo. Si no teracristaliza. Que ya sabéis, es Stab Dragón. Más aún por encima la teracristalización Dragón. Pues va a golpear con un por dos. ¿No? Como si estuviera adaptable. Pero en eso consiste. Ahí está la gracia de la teracristalización. Que mola mogollón. Así que nada. Va. No falla. No falla, tío. Esta es como Tamara o la de veces que cambió de nombre, loco. No falle, no falle, no falle. No falle, no falle, no falle. Tu, 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 tu. Es que tiene 75% de precisión. Que no es una broma, chicos. Es que no es una broma, tío. Tiene 75% de precisión. Y sé que la precisión que todos son de su condición. Pues sí. Sé que el cargador agrón, que no, no sé. Que no es un roca fallida. Que tiene 80%, por cierto. Que no es, pues cualquier otra. Cualquier otra cosa, tío. Si lo llego a saber, me hubiera bosteado. Me cago en mi vida. Me cago en mi vida, loco. Ay, 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 ay. Y pues lo dicho, no ha fallado nada. Él sabe de sobra que puede yerrarlo. Él lo tiene bastante claro. Y yo te voy a sopar. Te tengo que sopar, de hecho. Te tengo que sopar. Y diréis, bosteate. Me mete crítico. Bueno, pues nada. Bueno, pues nada. Pues crítica maestra. Critica. Vete a salvame. Vete a la televisión. Ponme verde. Ponme a caldo. Tílame de lo que quieras. Vete a Twitter. Yo qué sé, tío. Yo qué sé. Pues sabes que te digo. Que me comas todo el higo entero. Porque me voy a bostear. Ahí está. Se queda sopa. Se queda sopistán. Gallina blanca. El droga pool. Y yo ahora no sé qué demonios hacer. Me bosteo. Algo que quizás. Claro, es que tampoco podía prever lo que iba a realizar este caballero. Así que nada. Voy a ir con el ultratruño. Yo no sé si me lo cargo, ¿no? Me imagino que sí. Pues no. Se vuelve a quedar o no de vida. El 95% de su equipo se ha quedado o no de vida. Pues ya está. Tiene dracopetas. Tiene carga dragón. Tiene enfado. Y tiene también golpe fantasma. Bueno, pues nada. Sí, lo del enfado me lo he inventado. Pero quedaba súper bien. Porque lleva dos movimientos de tipo dragón. Y entro con Courtois. Courtois, escúchame. Para los penaltis. Son dos penaltis, Courtois. Tienes que pararlos, tío. El primero es muy fácil. Porque vamos con el hidroariete. Que es lo que me voy a encerrar. Voy a ir con el hidroariete del coñete. Sabiendo que el Pokémon que está detrás es de tipo fuego. Así que mi idea era precisamente esa. Que no se despertase a la primera. Y coño. Prácticamente se ha despertado a la primera. Pero ya da igual. Mi idea era dejarlo en la vida justa. Para poder cargármelo de un hidroariete. Y luego poder cuntear a Cinderace. Porque este flamenco. Lo tiene que dar todo así. Tiene la pezuña. Tiene la pata. Como las pijolis que se toman un café. ¿Sabéis cómo ponen el meñique así un poco a lo pijo? Pues exactamente igual. Parece que estamos en Buckingham Palace. Pues ahí está. Hidroariete. Hidroariete. Vamos, Flamigo. Vamos, Flamigo. 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 ¡Le baja la defensa, Flamigo! ¡Le baja la defensa! ¿Qué haces? ¿Qué haces, animal? ¿Qué haces con el tío? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Pues ya ni terakistalizar me va a servir. Que podía haberlo hecho por el abocajarro quizás. Pero bueno. Y vamos ahí con el hidroariete. Pues gracias a esa bajada de defensa. Sí, me voy a cargar a Cinderace. Así que no me puedo creer que haya tenido semejante potra. Pero acabo de tener una suerte que no me la puedo ni creer. Porque pienso que no me hubiera cargado a Cinderace. Algo que estoy flipando. Creo que no me hubiera cargado a Cinderace. Si no, le bajo la defensa física. O sea. Chicos. Acabo de tener muchísima suerte. O sea. No sé si alguien quiere hacer los cálculos en Pokémon Saudo. No sé si alguien quiere hacer el cálculo de daño de un hidroariete de mi Flamigo. Evidentemente sin Stabies. En absolutamente nada. Pero sabiendo que es súper eficaz. Le he quitado un 65-70% de la vida. Y luego había mutado al acero. Con lo cual era neutro y también sin Stab yo. Yo no sé si ese 30% iba a caer. A ver. Que a lo mejor caía. Cuidado. Porque si le he sacado un 70% posible que luego hubiera sacado un 35%. Pues a lo mejor sí que caía chicos. Pero de todos modos. Calle ese. Hola hermano. ¿Qué tal? Me acabas de salvar el combate compañero. ¡Eh! Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo amigo. Tranquilo. Amigo Flamigo. Amigo Flamigo. Amigo Flamigo. Amigo Flamigo. Por favor. Trátame bien. Tío. Que me acabas de dar aquí una victoria con tu hermano gemelo. Pues nada. No. Yo me piro de aquí. Que está bastante cabreado. Pues lo dicho. A lo mejor me lo cargaba. Pero no las tengo todas conmigo. Así que. Si lo sabéis vosotros. O queréis hacer el cálculo. Me lo podéis poner por los comentarios. Pero ya os digo yo. Que iba a ir justo justo. Exactamente igual que una faja reductora. En el torso de Falete. Pero en fin. En todo caso. Espero que os hubiera gustado este combativir. Y creo que ha sido espectacular. O sea. Al final. Por Hs y por Vs. Todo Dios se ha quedado uno de vida. Droga puló uno de vida. Aquel gliarándano también se había quedado uno de vida. De una manera bastante lamentable. Luego no colé roca. Bueno. En fin. Ha sido. La verdad que ha sido un despropósito de combate por mi parte. Pero al final. Nos lo hemos podido llevar. Así que lo dicho. Espero que os hubiera entretenido. Espero que os hubiera gustado. No prometo elevar mi nivel. Porque si levo mi nivel. Evidentemente. Se va a perder. Todos estos fails. Y risas. Que nos podemos echar todos juntos. Excusas. No elevo mi nivel. Porque no puedo. Chavales. Voy a ser idiota toda la vida. Nací idiota. Moriré idiota. Lógicamente. La cosa no va a mejorar. Normalmente los problemas empeoran. Como la serie. Los problemas crecen. No decrecen. Pero en fin. En todo caso. Un pedazo de like. Me ayudará muchísimo. Que compartáis este vídeo con vuestros colegas. También me va a ayudar. Una maldita barbaridad. Y tenéis abajo en description. Todas y cada una de mis redes sociales. Por si me queréis seguir. Desde mi canal de. Plata por favorada de streaming. Alternative. Pasando por mi servidor de la discordia. Mi propio twitter. Instagramo. Y también el tiki taka. Toda red social que existe. Menos cara libro. La tenéis por el canal. Si me seguís. Se agradece. Y si no me seguís. Pues mala suerte para mí. Es lo que hay. Tampoco se puede hacer mucho más al respecto. Así que ahora sí que sí. Os deseo que paséis. Una feliz tarde. Noche. Día de trabajo. Día feriado. Lo que queráis. Que paséis. Un feliz día. Una feliz noche. Y nos vemos en el vídeo de mañana como siempre. Hasta otra coño.